Luego de la detención del Tartas, del jefe de la Plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, las autoridades de los Estados Unidos han emitido una alerta de viaje para sus ciudadanos para que no visiten esa ciudad fronteriza ante las posibles represalias que se pudieran dar por los grupos criminales. Sí, ayer el Tartas fue detenido sin disparar un solo tiro, no hubo esos hechos de violencia, pero la tensión con los grupos criminales es creciente en esa ciudad, no solo por los temas de tráfico de drogas, sino también por el tráfico de personas de las que estaba encargado este personaje. La detención de César Alejandro N., alias el Tartas, ha dejado un clima de tensión en Nuevo Laredo, Tamaulipas y entidades colindantes. Este sujeto se desempeñaba como jefe de plaza en Nuevo Laredo para el Cártel del Noreste. Ante la endeble seguridad en la zona, el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo mantiene la alerta para que sus ciudadanos tomen las debidas precauciones ante posibles hechos violentos. No obstante, reanudaron este jueves los servicios de visas y pasaportes. Por lo pronto, arribaron a Nuevo Laredo 250 elementos del Ejército para reforzar la seguridad. La Sedena informó que los efectivos tienen la encomienda de reforzar las operaciones que se realizan dentro de la estrategia de seguridad en la franja fronteriza del Estado. El Cártel del Noreste se formó hace cerca de una década. Es una incisión de los Zetas, quienes también surgieron en Nuevo Laredo, pero los Zetas se atomizaron después de varias muertes y la captura de importantes líderes. Parte del poder del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo se debe a su conformación local y a sus raíces arraigadas en la ciudad. Siempre ha sido un cártel familiar. Juan Francisco Treviño Chávez, alias Kiko, sobrino de Omar y Miguel Treviño Morales, asumió en un inicio el liderazgo del grupo. Tras su captura en 2016, el control pasó a otro familiar, Juan Gerardo Treviño Chávez El Huevo. Las actividades criminales de este cártel abarcan la extorsión, el narcotráfico y el secuestro de migrantes. Además, cuentan con un brazo armado sumamente violento, denominado la Tropa del Infierno. La rivalidad del Cártel del Noreste es con los Zetas, Vieja Escuela, otra escisión de ese grupo y con el Cártel del Golfo, quienes se tuvieron que extender al este, a la región frontera chica de Tamaulipas. Pero su zona de influencia es en todo el estado, donde operan al menos 11 grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es tal el poder del cártel en la región que no ha tenido que hacer alianzas con organizaciones locales para operar. En toda la ciudad, las siglas CDN muestran el alcance e influencia del grupo, que de acuerdo con funcionarios, ellos deciden lo que está permitido y lo que no. Ahora, esta organización delictiva busca asentarse en Monterrey, ya que, a decirle especialistas, es una urbe de alto consumo de drogas al menudeo. Además, esta ciudad es parte del llamado Corredor del Golfo, una de las cuatro rutas para el trasiego de drogas.